Llegaron los teléfonos rurales. Kit solar de telefonía rural de banda ancha de acuasolar. Funciona con todas las operadoras de celular del país. Ideal para ser usado en la zona rural, casas de veraneo, villas y donde quiera que la señal sea débil o inexistente. No necesita electricidad, tiene su generador solar propio. Con autonomía de hasta 5 días de no son. El kit de telefonía rural solar de acuasolar es ideal para instalaciones en áreas rurales, posibilitando la comunicación en las zonas más apartadas del país. También puede ser usado en áreas urbanas donde la recepción de señal es débil, proporcionando economía y practicidad en las llamadas de celular a celular. Además de la función de teléfono y mensajes de texto, el aparato funciona como modem GPRS, permitiendo el envío seguro de datos donde quiera que usted se encuentre. El kit incluye teléfono, antena de alta ganancia, cables y accesorios de instalación, además del generador solar con manual de instalación. Para usar el kit aqua solar de telefonía rural, es necesario insertar un chip álido de cualquiera de las operadoras nacionales, Orange, Vivo, Centennial, etc. El equipo opera con marcador rápido, indicador de mensajes recibidos y en viva voz. Posee funciones avanzadas como llamada en espera, registro de llamadas, agenda para hasta 200 números, bloqueo de teclado, de llamadas de larga distancia y de operadora. Opere en todas las bandas de frecuencias. Ideal para instalaciones en áreas urbanas proporcionando economía y practicidad en las llamadas de celular a celular, y sobre todo en las áreas rurales donde posibilita la comunicación en los sitios más apartados del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!